Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de las EduCharlas, que como sabéis es una iniciativa del INTEF dirigida al profesorado de etapas preuniversitarias para conversar sobre temas, sobre materias de interés educativo. En el día de hoy vamos a charlar sobre el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, que a grande rasgo persigue prevenir cualquier riesgo que afecte a la seguridad y bienestar de nuestros menores y jóvenes, no solo en la escuela, sino en sus entornos más próximos. La formación e información preventiva que se imparte dentro de este plan gira en torno a las siguientes temáticas, riesgos de internet, acoso escolar, violencia de género, bandas juveniles y drogas y alcohol. En el día de hoy nos vamos a centrar en el acoso y en el ciberacoso escolar, pero emplazamos a nuestras invitadas a participar en futuras EduCharlas para hablarnos de esos otros temas no menos importantes. Contamos con la presencia de los agentes de policía, Vanessa Gil García, bienvenida Vanessa, y Ana Llorente Ayuso, bienvenida Ana. Gracias. También contamos con la presencia de la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria, Rafael Reyes de Cartaya, Huelva, Rocío Forcén Barroso. Bienvenida Rocío. Buenas tardes, Ana, Vanessa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar me gustaría comentar que en el día de hoy nos vamos a disponer del chat, pero inmediatamente después de la emisión de esta educharla sí podréis dejar vuestros comentarios y a la mayor brevedad posible os lo vamos a ir solucionando todas las dudas que tengáis. Bien, pues yo creo que sin más podríamos empezar a conversar sobre este tema que estoy segura que la mayoría de nuestra audiencia no conoce. Vanessa, Ana, ¿qué es el plan director? ¿Cuál es su objetivo principal en el ámbito educativo? Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos. Nada, simplemente queremos ponerle un poco de contexto antes de empezar a hablar del plan director para que sepáis un poco de dónde venimos y cuál es nuestro trabajo dentro de la Policía Nacional. Nosotras venimos de la Unidad Central de Participación Ciudadana, que como bien ha dicho Soledad, se encarga de la prevención. Es una unidad preventiva dentro de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues canalizamos las demandas que tenga la ciudadanía, sobre todo los colectivos vulnerables, y lo que hacemos es darle una respuesta a policía. ¿Cómo lo hacemos? Nosotras, si bien estamos en una unidad central que nos encargamos de la coordinación del territorio nacional, tenemos delegaciones de participación ciudadana, por lo que en todas las comisarías de Policía Nacional del territorio nacional, y ellas lo que hacen es encargarse directamente de implementar lo que es la participación ciudadana en contacto con la ciudadanía. Dentro de Participación Ciudadana habría cinco planes. Uno es Plan Mayor Seguridad, que es para el colectivo vulnerable de las personas mayores. Plan Turismo Seguro, para los turistas, su propio nombre lo indica. Programas Colectivos Ciudadanos, que lo que se encarga es de dar respuesta, por ejemplo, asociaciones de comerciantes, de personas con discapacidad, vecinos, y las problemáticas que ellos tengan en su ámbito. Después encontraríamos delitos de odio, que se encarga más de lo que son los delitos de odio en toda la sociedad, y luego ya estaríamos nosotras en Plan Director. Plan Director se ha creado precisamente para dar entornos seguros y protectores a los menores. ¿Cómo se hace? Pues también abarcando un poquito más lo que es su entorno, y su entorno serían las familias y la comunidad educativa en general. ¿Cómo se implementa esto en la realidad? Pues los delegados de participación ciudadana lo que hacen es ir a los colegios, o bien presentan el Plan Director, o bien directamente la comunidad educativa se pone en contacto con nosotros, y lo que hacen es implementar diversas actividades, como pueden ser, pues como estamos haciendo ahora una educharla, actividades formativas e informativas que tratan sobre diferentes temas. Uno de ellos es el acoso y el ciberacoso escolar. Y lo que hacen es eso, trabajar con los menores, dando formación a sus menores, a sus familias y también a las diferentes partes de la comunidad educativa. También se pueden hacer exhibiciones, pues llevan a diferentes compañeros de diferentes unidades para que conozcan lo que es la profesión policial. Se hacen también reuniones con las partes cuando ocurre algún problema. Se exponen también los medios materiales. Nuestro trabajo sobre todo es la prevención y lo que queremos es que se conozca y se dé visibilidad al trabajo policial que se hace, pero también desde nuestra parte que es menos visible, que sería la prevención, en este caso con los menores. Muy bien. Pero, ¿qué es el acoso escolar? Vamos a empezar yendo al concepto, porque ¿cuándo podemos decir que un niño o una niña está sufriendo acoso escolar? ¿Cuáles son las formas más comunes? Sí, bueno, buenas tardes a todos también de mi parte. Gracias por invitarnos. Y bueno, acoso escolar, si acudiésemos al código penal, no encontraríamos esas palabras textualmente en este cuerpo legal. Ahora bien, el acoso escolar sí podría encajar, por ejemplo, en un delito contra la integridad moral. Más allá de que si ese acoso implica más hechos, pues habría también un delito de lesiones, un delito de índole sexual, lo que fuese. En el código penal hablamos también de acoso, entendido delito de stalking también, pero no quizás enfocado tanto a lo escolar, aunque también podría ser. El delito de acoso que recoge el código penal busca más una proximidad física, perseguir a alguien, hacerle llamadas de manera reiterada, continuada, excesiva, compulsiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de acoso en el centro, nos centramos más en un delito contra la integridad moral. ¿Cuándo podemos hablar de que un niño está sufriendo acoso? Pues es importante diferenciar un hecho puntual de un hecho reiterado en el tiempo. Una discusión puntual, por supuesto que no hay que dejarla pasar y mirar para otro lado y decir que es algo de niños, no sería una buena solución. Pero tampoco a todo llamarlo acoso, porque sí que es verdad que el acoso requiere unas ciertas características o señales para identificarlo como tal. Entonces, una de ellas muy importante es que sea reiterado, que esa persona sufra estos hechos de manera continuada en el tiempo, tanto dentro como fuera del centro como a través de las redes sociales, pero que se dé de forma repetida. No un día o dos, sino que ya esa situación exista y sea evidente y así la sufra la víctima. Además, muy unido a esto, nos lleva a que haya ese desequilibrio de fuerzas, ese dominio-sumisión, dominio por parte del acosador o acosadores y sumisión por parte de la víctima. Esto es importante también para identificarlo como un caso de acoso escolar, porque si es una discusión puntual, a lo mejor en la que cada uno ha manifestado su desacuerdo por lo que sea y han discutido por un tema en concreto, pues no se daría ese desequilibrio de fuerzas, ese dominio por parte del acosador y esa sumisión por parte de la víctima. Mientras que si siempre es el acosador o acosadores el que van hacia la misma persona, causándole un daño reiterado y además una situación visible por todos, sí que habría esa sumisión por parte de la víctima y ese desequilibrio del que hablábamos. Las formas más comunes que nos preguntabais también, pues lo que más vemos es un delito de acoso tanto verbal, es decir, amenazas, insultos, vemos también muchas humillaciones, vejaciones, pues eso, te tiro una bola de papel, te pego una notita en la espalda poniendo algo en tono de burla, en tono de moza, comentarios hacia tu aspecto físico, motes, eso lo vemos un montón. Y también muchas veces hay agresiones físicas, desde un empujón o un tirón de pelos o una actitud también como más intimidante de me cruzo contigo y te doy con el hombro cada vez que nos cruzamos por el pasillo en el recreo, que cuesta más identificarlo porque a lo mejor no va a haber un ojo morado ni va a haber sangre, pero al final son agresiones, igual. Y luego otra cosa que vemos muchísimo es el ciberacoso, que creo que luego hay una pregunta más concreta, entonces no me detengo mucho ahora, pero también hay muchísimos casos en los que ya ese acoso, esas burlas, esos insultos, esas amenazas, no cesan, se producen también a través de redes sociales, grupos de WhatsApp, con una viralidad increíble, haciéndose extensivo a alumnos de otros centros, ya no solo en el aula, sino también fuera, en vacaciones, el fin de semana, no hay un descanso para la víctima. Me llama la atención porque has comentado el tema de los motes, no estamos acostumbrados a que eso se considere acoso. Claro, a ver, hay que ver el caso concreto, pero si es de una forma ofensiva, acompañado de otro... Literalmente, y siempre y cuando se moleste también a la persona, ¿no?, cuando se vea molestada porque le llamen de una determinada forma, entiendo. Claro, acompañado de otros actos, pues eso, como pueden ser amenazas, aislamiento, te quito material escolar, te lo escondo, a lo mejor la víctima no está obligada ni mucho menos a decir oye, no me gusta ese mote, pero bueno, que no lo diga no quiere decir que no le esté haciendo daño. Claro. ¿Y qué señales deberían poner sobre aviso a los docentes para identificar casos de acoso entre el alumnado? Lo que tenemos muy claro es que una de las principales características del acoso escolar en este caso es que se da a espaldas de los adultos, es decir, es muy difícil detectarlo porque, claro, ellos intentan que no les pillen. Entonces, normalmente cuando el caso ya sale a la luz es porque es grave y porque ya se ha dado mucha viralidad, ya lo sabe casi todo el mundo, entonces la prevención es muy complicada, ¿vale? Sí que es cierto que los docentes, como pasan con ellos muchísimo tiempo, van conociendo la forma de ser de cada uno de sus alumnos. Entonces, sí que hay ciertas señales que a los docentes, en este caso, al estar tanto tiempo con ellos en el aula, les van a salir de ojo, como puede ser un cambio de actitud en un menor. Un niño o una niña que antes era muy alegre, hablaba con todo el mundo, era extrovertido, pues de repente se aísla, pero ya no solo porque él mismo quiera aislarse, sino porque el resto de la clase, por miedo de convertirse en víctima, dejan de ir con esa persona, entonces se produce un aislamiento. Lo ves más solo, cambio de hábitos. Por ejemplo, deja de llevar a cabo aficiones que antes sí hacía, como por ejemplo ir a jugar, no sé, al fútbol, al baloncesto, ir al parque con los amigos, intenta no hacerlo, refiere quedarse en casa. Entonces, ese cambio de hábitos también es algo que se ve. O, por ejemplo, que lleguen sin haber dormido lo suficiente. Eso significa que tiene un problema que no sabe exteriorizarlo, o que no se lo cuenta nadie por miedo, por vergüenza, por lo que sea, pero que le está afectando. Y esas son señales que en el aula se ve. Sobre todo, la bajada de notas es algo que se nota mucho, porque sí que es cierto que, claro, es muy difícil mantenerlo atento en el aula. ¿Por qué? Porque dentro de él tiene tantos problemas que ya el contenido que se esté dando en clase es algo secundario, o sea, le importa menos porque él tiene muchos problemas, la víctima en este caso tiene muchísimos problemas dentro de sí. Entonces, claro, conectar con lo que se está dando en el aula es imposible y rendir académicamente es súper difícil. Eso es algo que los docentes lo ven claramente porque sale muy de ojo. Y luego, sobre todo, las faltas también sin justificar, porque las víctimas suelen decir que tienen ciertas dolencias para no acudir a clase. Me duele la cabeza, me duele la tripa, no me encuentro bien, o incluso se acercan a los docentes diciéndole, oye, llama a mis padres que me encuentro mal y me tengo que ir a mi casa. Y no es verdad. Bueno, a veces incluso somatizan. Es decir, que sí que les duele, pero no es porque tengan una enfermedad, sino de los nervios que tienen dentro de sí. Y entonces, estas sí que son señales que los docentes pueden ver fácilmente en el aula. Si bien hay que repetir, pues que normalmente cuando ya se ven es porque el problema se está grabando. O sea, que el asentismo es una señal clara de alarma de que puede haber algo detrás. Sí, claro, porque tienen muchas faltas que a lo mejor sí que pueden justificarlas, pero los padres en casa también se dan cuenta. Entonces, como ya no ven, si piden más faltas de clase o les dicen fírmame otro justificante, los padres le van a decir, ¿no? Si no te pasa nada y tampoco quiere explicar el problema. Entonces, ni siquiera lleva justificantes. ¿Cómo pueden los docentes detectar y prevenir sobre todo el acoso escolar? Sí, nosotras, por suerte, trabajamos mucho con universidades. Entonces, estamos acostumbradas a tratar tanto con personas que ya son docentes y a lo mejor están haciendo un máster específico en tecnologías, por ejemplo, o tanto como estudiantes de magisterio que el día de mañana trabajarán en un centro educativo. Entonces, nosotros les insistimos muchísimo en la idea de que su papel es fundamental para abordar todos estos problemas que pudiesen surgir, porque ellos pasan muchísimas horas con los menores dentro de las aulas, con lo cual, observando y escuchando, extraen muchísima información sobre esos menores. Entonces, es importante que se aprovechen de eso para detectar cualquier problema que pudiese estar sufriendo el menor o atajarlo si ya se ha producido. Bueno, entonces, una vez que un docente detectase algo extraño, ya no solo dentro de las aulas como un caso de acoso, sino imaginemos que el menor tiene un problema en casa, que empiezas a ver que no lleva merienda en el recreo, que pides que cierto material escolar se traiga y nunca lo trae, o señales muy llamativas, a lo mejor en niños pequeños, hoy venís disfrazados de algo y no viene disfrazado. Todas esas señales, cuando un docente las percibe, tienen en su mano muchos recursos para intentar solucionarlas. Desde comunicarlo a servicios sociales, si son cuestiones de este tipo, faltas de higiene, falta de, pues eso, que el niño no esté bien alimentado, que no vaya vestido acorde a la época del año, ahí tendríamos el recurso de servicios sociales. Y luego, si intuimos que hay algún hecho delictivo, pues no sé, que traiga golpes de casa, o que se muestre, como decía Vanessa, un cambio de actitud importante, ahí sería idóneo comunicarlo al equipo directivo, si es que ese docente no forma parte del mismo, para que tengan conocimiento todas las personas que tengan estos recursos a mano. y, por supuesto, contactar con las delegaciones de participación ciudadana de la Policía Nacional, que, como ya os ha dicho Vanessa, estamos en todo el territorio español y nos interesa que exista ese canal de comunicación fluido y continuo, porque, oye, a lo mejor, pues alguien trabaja en un centro, está a mil cosas y no sabe ponerle nombre a ese problema o si ese problema es un delito o si ya se ha producido o no, pues es tan fácil como descolgar el teléfono y decirle al delegado competente, mira, vengo observando en esta alumna que ha bajado mucho las notas, en casa aparentemente todo bien, los padres no han notado nada, aunque dicen que duerme peor o el caso es que el otro día en el recreo la vi sola, en fin, extraer toda esa información que pueden observar fácilmente, estando un poco atentos, y encauzarlo de la mejor manera, que ya es un problema evidente, que ya incluso el delegado de participación te ha confirmado que sí, que ahí hay un caso de acoso o hay un caso de agresiones, pues ahí ya habría que ver si se abre un protocolo de acoso, que son los centros los que saben bien cómo se hace y los pasos que dar, reuniones a lo mejor con las partes implicadas, la familia de un menor, la familia del otro, y ciertas medidas a nivel de centro educativo, pues ya sean disciplinarias o preventivas, pues a la salida voy a estar atenta, no sea que se produzca una discusión mayor que la que he visto en el aula, observar mucho también los ratos de ocio, por así decirlo, el recreo, los vestuarios en educación física, porque como os decía Vanessa, muchas veces estas cosas se aprovechan la ausencia de la vigilancia de un adulto, y entonces es cuando más ocurre esto, muchas veces la víctima no lo cuenta o no lo cuenta desde el primer momento, pues porque no sabe ni cómo abordar este problema. Me gustaría preguntarle ahora a Rocío, nuestra directora, ¿qué protocolos debería seguir un docente si sospecha que un alumno o una alumna puede estar siendo acosado? Hola, buenas tardes. Bueno, pues mira, Sole, es importante que los docentes estemos preparados para abordar esta situación. Hay siempre unos protocolos muy claros en las actuaciones que nos marca la ley, pero así a nivel de funcionamiento y las primeras medidas que se tienen que tomar serían, lo primero, entrevistar al alumno, ¿vale? La entrevista con el alumno para intentar que nos cuente todo lo que le está pasando, tiene que ser una entrevista con una escucha activa, con mucha empatía y comprensión, en ningún momento que el alumno se siente mal, incómodo o sentirse chivato, ¿no?, de la situación que está sufriendo, conseguir que nos abra y nos cuente todo lo que está pasando. En todas estas entrevistas que se hace con el alumno es importante tomar nota, conviene documentar toda la situación, hacer escrito, porque si el proceso sigue adelante y realmente detectamos que puede haber acoso, todo esto nos sirve para llevar a cabo toda la documentación necesaria. Lo primero que solemos hacer es siempre observar y vigilar el comportamiento del alumno en el aula, en el patio, con los compañeros a la salida. Informamos al equipo docente, al tutor, al departamento de orientación, o sea, ponemos en alerta a todas aquellas personas que pueden tener contacto con este alumno que está en una posible situación de acoso. También tenemos que hacer otras entrevistas, tenemos que ver lo que las otras versiones, porque como nos comentaban ahora nuestras compañeras policías, ¿no?, puede haber situaciones complicadas, pero no se consideran acoso, entonces hay que también saber distinguirlas. Entonces hay que entrevistar a compañeros, amigos, profesores, familias, todo esto también recogiendo por escrito todo lo que nos informan, con actas y toda la documentación bien ordenada y por escrito. Hay que contactar con la familia del alumno afectado y explicarle la situación que está sufriendo. Ya sea se considere acoso o no, hay que contarles todo lo que está pasando. También hay que contactar con la familia de los alumnos acosadores. Es importante que las familias de los alumnos que están acosando al compañero sean conocedores de esta situación para que desde casa, dándole pautas y recomendaciones, puedan también un poco controlar estos comportamientos. En caso de que se vea que efectivamente hay acoso, entonces se activa el protocolo. Y el protocolo, pues todo esto sería un poco previo, ¿no?, pero cuando ya hemos detectado que realmente hay un acoso, se activa. Los protocolos de acoso escolar están regulados por los decretos autonómicos. Son muy parecidos en casi todas las autonomías. Y un paso muy importante es que hay que comunicar este hecho a inspección educativa. Dentro de los primeros pasos que hay en el protocolo de acoso sería, bueno, primero la protección del menor con una vigilancia extrema en el centro, tanto en la clase, en el aula, como en los recreos y en el patio. Hay veces que se hacen actuaciones inmediatas cuando vemos que la situación es complicada, como cambios de grupo de alguna de las personas que son acosadores. Normalmente se intenta que las medidas se tomen contra las personas que están acusando al compañero, aunque hay veces que el propio acosado prefiere un cambio de grupo a él y salir del círculo en el que él está siendo molestado. Y como también han comentado las compañeras, en muchos casos hay que tomar medidas disciplinarias contra los alumnos que han estado acosando al compañero. Es muy importante siempre brindar un apoyo emocional a la persona que está sufriendo el acoso para que sepa que puede contar contigo, que puede contarte lo que está sufriendo, lo que está pasando. Y sobre todo que en el centro educativo se vea que esas conductas se pueden contar, que estamos abiertos a oírlas y a brindarles todo nuestro apoyo para que no… Bueno, es difícil detectarlo porque es verdad que ellos siempre se ocultan, siempre intentan cuando el profesor no está pendiente. Entonces es importante que ellos sientan que hay un apoyo para que se abran, a que nos cuenten su caso de acoso o de compañeros que también lo están sufriendo, se sienten incómodos y apoyados a la hora de contarlo. Que se sientan protegidos, ¿no? Totalmente, así es. Vanessa, Ana, ¿cómo se diferencia el ciberacoso del acoso tradicional? Bueno, pues como bien ha explicado Ana, está lo que sería el concepto de acoso escolar y esto sería exactamente lo mismo, pero a través de las tecnologías. Sí que es cierto que lo que suele ocurrir es que tiene características diferenciadas. Como bien decía Ana, es un acoso que sea 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que hace que la víctima en este caso no descanse de ese acoso. Es decir, no tiene un entorno protector. ¿Por qué? Porque antes con el acoso presidencial sufría ese acoso en las aulas y en el colegio, pero llegaba a casa y como que se olvidaba. El fin de semana para él era como su refugio, su casa. Entonces, ahora no pasa. Ellos llegan del colegio, cogen o viene el móvil o la tablet y vuelven a sentir ese acoso. O sea, ya no encuentran un sitio en el que descansar. También es verdad que se extiende muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque las redes sociales, sobre todo, hacen que todo sea mucho más viral. Si yo tengo una pelea con Ana en este caso, alguien lo graba y puede pasarlo por todo el colegio. Y además es que va a una velocidad que es imposible pararlo. También es verdad que se siente muy amparado por el tema del anonimato. Al realizarse a través de una pantalla, el acosador se siente más impune. ¿Por qué? Porque además de no estar viendo la cara que en ese caso está poniendo la víctima, porque también falta empatía ahí. Si tenemos una pantalla por delante, tú no sabes qué estás sintiendo la persona que tienes enfrente. Entonces, es algo con lo que también juegan. Pero también, como se ven ante una pantalla, piensan que todo es anónimo, que nadie va a saber quién es. Y si sabe quién es, es porque esa persona quiere que se sepa. Lo que pasa es que se refugian un poco en lo que es el anonimato. Sí que es cierto que en el ciberacoso, en este caso, la víctima y el autor se conocen. ¿Por qué? Porque lo más normal es que ya hayan entablado una amistad, enemistad, porque muchas veces pueden ser dos personas que han sido muy amigas, tienen una discusión puntual y a partir de ahí empieza el acoso. Entonces, son dos personas que ya se conocen, no suelen darse a personas anónimas que suelen acosarse a través de las redes sociales. Es mucho más cómodo también acosar a otra persona detrás de una pantalla. ¿Por qué? Porque tú tampoco tienes que dar la cara ni tienes que sufrir las consecuencias. Y sobre todo que es muy fácil que eso se repita durante el tiempo, porque te es muy cómodo hacerlo a través de la tecnología. Nosotros, cuando vamos a dar formaciones, tanto a los menores como a los padres y a los docentes, les hablamos mucho de la importancia de la educación digital en este caso, porque para nosotros es una buena herramienta de prevención. Lo que se tiene que hacer es que estos menores sepan darle un uso correcto a lo que son las tecnologías y, sobre todo, a no hacer en su vida online algo que en su vida real no harían. Como, por ejemplo, el tema de la privacidad. También es muy importante de cara a suplantaciones de identidad, por ejemplo, que tengan muy protegidas sus redes sociales. Entonces, pues bueno, son un poquito las diferencias que encontramos entre el acoso escolar y el ciberacoso. Pero es verdad que ahora en la sociedad en la que estamos enmarcados van de la mano. O sea, no suele darse una acoso escolar presencial sin que derive en ciberacoso. Rocío nos comentaba, nos daba unas pautas, pero ¿qué consejo le daríais vosotros a los docentes para ayudar al alumnado a manejar este tipo de situaciones? Sí, nosotras cuando impartimos estas actividades formativas e informativas en universidades lo que les decimos es que traten de trabajar conceptos como la autoestima, la empatía, muchísima comunicación. Tienen seguramente bastantes ratos para poder dialogar con ellos, incluso de manera más privada o más discreta al acabar una clase, en una tutoría, con la excusa de hablar sobre el resultado de un examen. Es decir, no hace falta que toda la clase se entere de que el docente cree que hay algún problema con algún alumno. Entonces, ellos tienen en su mano todas estas posibilidades para tratar de ayudarles a que vean en ellos un adulto de referencia al que acudir cuando tengan un problema. Es muy importante también que el docente tenga en cuenta que siempre se habla de acosador y víctima, pero hay otro papel muy importante que es el de los testigos, que son esos observadores que suelen tener conocimiento de todo pero que, bueno, pues o bien no lo dicen porque no quieren ser chivatos y que el acosador se cede con ellos o incluso, bueno, pues hay a quien le hace gracia, se ríe de esas bromas, de esos empujones, de ese aislamiento, de ese, pues te escondo en la mochila. Entonces, también es importante que el profesorado aproveche para hablar o concienciar de alguna manera a los posibles testigos de un caso así y decirles que el no hacer nada ya es ponerse del lado del acosador. Entonces, bueno, pues la posición de no es mi problema, pues no hago nada, es muy cómoda, pero sí que estás haciendo y en este caso no estás beneficiando a la víctima. También es muy importante y muchos centros lo hacen así, pues si tú ya intuyes que pueda haber algún problema de este tipo en tu aula, concertar una actividad formativa con el delegado de participación ciudadana y decirle, oye, mira, en esta clase he visto ya cosas que no me han gustado, no sé si es un caso de acoso ya, pero puede llegar a serlo, pues vamos a concertar una actividad formativa sobre acoso y ciberacoso para el curso afectado o incluso toda la línea. Si a lo mejor es tercero de la ESO y hay tres líneas, pues en el A, en el B y en el C. Entonces, bueno, pues se les explica bien porque también la información es muy útil y muchas veces da muy buen resultado porque al terminar la actividad alguien te levanta la mano y te dice, oye, pues todo eso que has dicho a mí me está pasando. Y bueno, pues o igual el acosador recapacita y dice, ostras, pues yo no sabía esto y no sabía las responsabilidades que podría acarrear porque para mí era algo gracioso. No sé qué a esa persona le estoy haciendo daño, aunque no me lo haya dicho verbalmente así. Se sienten identificados en ese momento de la actividad. Bueno, ya casi me has contestado a la siguiente pregunta que os iba a hacer porque me comentas que hay actividades formativas e informativas, pero ¿hay programas específicos de formación para docentes y alumnados por separado? No sé, comentando un poco. Sí, los delegados de participación ciudadana una vez que van a los centros a presentar lo que es el plan director dan la posibilidad a los centros de hacer estas actividades tanto para el alumnado como para los padres y como para los docentes. Las temáticas son las que, pues, los delitos con los que son más vulnerables los docentes y saber cómo prevenirlos. En este caso, sobre todo, de parte de las familias y de los docentes. Nosotros, además, con diferentes organismos, tanto públicos como privados, hacemos muchas campañas de concienciación porque nosotros desde Prevención ya no es solo ir y hacer actividades formativas e informativas, en este caso, pues, con los alumnos, familias y docentes, sino que también lo hacemos para toda la sociedad porque al final es algo que nos incumbe a todos. No es un problema de un aula o de un centro escolar aislado. No, no, es un problema que tenemos toda la sociedad y que entre todos es mucho más fácil erradicarlo. Entonces, tenemos algunas campañas, por ejemplo, con Fundación MAFRE, trabajamos mucho el tema de los riesgos de Internet a través de una campaña que se llama Ciberland. Es un proyecto que está yendo por varias ciudades españolas y lo que hace es tratar precisamente los riesgos de Internet con los menores. Después también tenemos Controla tu red, también con MAFRE, con UNICEF hemos hecho un cuento que se llama El Club de los Secretos, que es para trabajar sobre todo con edades más tempranas, en infantil y sobre todo primero y segundo de primaria, que es precisamente para encontrar entornos seguros para los niños y limitar un poco esa violencia que pueden llegar a sufrir y sobre todo que ellos le pongan un nombre y sepan cómo contarlo a sus adultos. Después, con Mutamos Madrileña, hemos hecho tres vídeos dentro de una campaña del acoso escolar, en la que se trata precisamente lo que ha dicho Ana, de abordar como las tres visiones del acoso escolar, que en este caso sería la víctima, el acosador y los testigos, para que sepan que todos ellos son importantes y que desde todos los puntos, a todos nos puede tocar, y desde todos los puntos se puede prevenir esa problemática. Y luego con A21, que también hacemos muchas dinámicas y folletos con ellos para hacer material divulgativo, para que la sociedad tenga concienciación de esos problemas y sobre todo acerca de acoso o abusos sexuales, bueno, en este caso agresiones ya, que se pueden dar sobre todo con los menores. Más luego las actividades formativas e informativas que hacemos, reuniones cuando surgen ciertos problemas, que el colegio directamente llama y dice oye, me está pasando esto, ¿cómo puedo solucionarlo? Y luego nosotros, como participación ciudadana, tenemos dos correos a los que la ciudadanía en general se puede poner en contacto directo con nosotros. El primero de ellos sería seguridadescolar.policía.es y el segundo sería participa.policía.es. Genial. Me gustaría preguntarle de nuevo a Rocío, ¿qué medidas se están implementando en las escuelas o concretamente en el centro al que pertenece? ¿Qué medidas se implementan para abordar el ciberacoso? Pues mira, la verdad es que cada vez se están tomando más medidas y están resultando, en general, resultan efectivas. Podríamos clasificarlas un poco las medidas de prevención en un principio, que serían aquellas que promuevan la convivencia positiva entre estudiantes, que conozcan el acoso y todas sus consecuencias. Se trabajan cosas, se hacen charlas, talleres, también se hacen juegos y actividades que fomenten la empatía, el respeto y la tolerancia. Todo esto para que el alumno conozca de primera mano el acoso y sus consecuencias. Entre las medidas de actuación, como ya he comentado antes, lo primero sería intervenir y analizar el caso de acoso o ciberacoso para detectar si realmente está ocurriendo y, en caso de que lo esté, puedes activar el protocolo. El protocolo de acoso o ciberacoso incluye unos pasos, unos roles y responsabilidades por cada una de las partes y unas medidas de intervención y de seguimiento que hacemos. Entre ellas, pues eso, la vigilancia en el centro, la protección del menor, medidas disciplinarias en caso de que sea necesario. Pero hay otras medidas que se pueden tomar, que sería, por ejemplo, la formación del personal docente. Es importante que todos los docentes que trabajan en un centro educativo estén preparados para poder identificar, para prevenir y para abordar el caso de un posible acoso escolar en caso de que se dé o de que sospechen, saber cómo actuar. Porque, como ya comentaba también las compañeras, hay veces que incluso las personas que están sufriendo acoso no se dan cuenta de que están sufriendo acoso, sienten que les están molestando, pero no lo consideran acoso. Es verdad que también los acosadores no siempre son conscientes del daño que están haciendo a sus compañeros con las cosas y con las actuaciones que están haciendo. Entonces, es importante que los docentes conozcamos lo que es el acoso y cómo identificarlo y prevenirlo. Después también se crean actuaciones de algún tipo de grupos de trabajo o equipos especializados. Comisión de convivencia, un grupo de mediación escolar para que en caso de conflicto intervenga, normalmente formado por alumnos, algún profesor, equipos de detección. Existen programas dentro de los centros educativos donde se nombran determinados responsables en las aulas para que estén vigilantes y puedan poner en conocimiento de sus profesores o de sus tutores la sospecha de un acoso. También hay que darle formación a esos alumnos para que lo detecten y sean conocedores de todas estas situaciones. Y también pedir asesoramiento a organismos externos, como en este caso la Policía Nacional. En nuestro centro, por ejemplo, viene mucho también la Guardia Civil a dar charlas, a dar información para conocer exactamente en qué casos hay acoso y cómo abordarlo. Acoso y ciberacoso, que como comentan, van de la mano siempre, casi siempre. Pues vuelvo a Ana y a Vanessa y me gustaría preguntarles cómo se puede involucrar a la familia para prevenir el acoso y el ciberacoso. Sí, dentro de todas las actividades formativas e informativas que tenemos, como ya mencionaba hasta el principio varias de las temáticas, también pueden ir dirigidas a AMPAS. O sea, a veces son ellos los que solicitan una actividad formativa sobre riesgos en Internet, por ejemplo, acoso y ciberacoso. Según las edades, pues suelen tener unas preocupaciones u otras. Entonces, nosotros animamos también a que estas actividades lleguen hasta el colectivo que forman los padres, porque es súper importante que esta educación empiece en casa y continúe en el centro, sobre todo en ciertos temas, como la educación digital, por ejemplo, que decía antes Vanessa. Es verdad que, pues muchas veces es difícil llegar a este colectivo, no por falta de interés, pero, pues bueno, tienen hijos, tienen trabajo, la disponibilidad es la que es y aunque nosotros nos adaptamos tanto a un horario de mañana como a un horario de tarde, pues muchas veces nos consta que luego hay poca asistencia. Entonces, bueno, también las campañas de concienciación y sensibilización que os decíamos antes muchas veces van enfocadas a familias, no solo a menores o a centros educativos, también, pues eso, a padres. Y luego, también nosotras, en las actividades que les impartimos, nos gusta hablar de responsabilidad penal y responsabilidad civil, porque eso les toca muy de lleno y hay mucho desconocimiento sobre ese tema. Entonces, lo primero aclaramos a partir de qué edad un menor tiene responsabilidad penal para que, pues bueno, tanto ellos, si son los padres de la víctima, sepan si pueden denunciar, pueden en cualquier caso, pero el recorrido penal que va a tener eso, porque depende de la edad del autor de los hechos, pues será inimputable o no, o tendrá ya una responsabilidad penal. Y al revés, la familia del acosador, pues que sepa que puede haber unas consecuencias serias por esos actos que está cometiendo su hijo. Entonces, siempre aclaramos que el menor, a partir de los 14 años, ya tiene responsabilidad penal. No se le va a aplicar el código penal que se nos aplica a los adultos, pero sí una ley orgánica de responsabilidad penal del menor, que está hecha precisamente porque se entiende que, pues bueno, no se puede aplicar un código penal porque el grado de madurez que tiene ese menor es otro, y así lo entendió el legislador, pero sí puede haber unas consecuencias. ¿Qué pasa si tiene menos de 14? ¿No hay que hacer nada? ¿Ya no tiene recorrido? ¿No puedo denunciar? ¿No puedo abrir protocolo? ¿No puedo hacer nada? Pues no. No hay una responsabilidad penal, pero sí va a haber una responsabilidad civil. La responsabilidad civil se refiere a indemnización, reparación, sustitución del daño que tú hayas causado. Normalmente se impone una cantidad económica para subsanar ese daño que haya podido sufrir la víctima. Y entonces el menor dirá, bueno, pues si yo no tengo dinero, no tengo ingresos, no tengo bienes a mi nombre, ¿cómo voy yo a responder civilmente por esto? Pues tus padres, tus padres o tus tutores legales sí que tendrán alguna manera en la que se podrá aplicar esa responsabilidad civil. También hay una responsabilidad civil para el centro. Si los hechos ocurren cuando los menores están bajo la custodia del centro, sí que podría valorarse una responsabilidad civil por parte del profesor, del equipo directivo o de quien estuviese a cargo del menor en ese momento. Es cierto que no siempre se genera esa responsabilidad civil. Tiene que haber una falta de vigilancia, una falta de negligencia de algún tipo por parte del centro si los hechos ocurriesen estando los menores bajo su vigilancia. Entonces, estos conceptos también viene bien que los tengan claros los padres porque muchas veces se desconoce y se ven muchos casos de menores en los que se ha condenado a la familia a pagar unas cantidades de dinero enormes pues por unos hechos que a ellos a lo mejor les han parecido graciosos en un momento determinado pero resulta que a lo mejor has cometido un delito de allanamiento de morada. Por ejemplo, vimos un caso que entraron en una casa que en ese momento no había nadie pero que por supuesto era de alguien. generaron una serie de daños, consumieron alcohol que había en una bodega de ese domicilio y como encima lo publicaron todo en redes sociales pues se dio con ellos muy rápido y se condenó a una responsabilidad civil elevadísima. Unas cantidades de dinero muy altas pues por eso porque era una propiedad privada porque se dañaron bienes materiales con un valor económico muy alto y bueno, pues sí, aunque eran menores se tuvo que hacer frente a eso. Es cierto que hay mucho desconocimiento en este sentido sobre las consecuencias que puede traer este tipo de hechos. Volviendo a Rocío, ¿qué estrategias de concienciación se están llevando a cabo en las comunidades educativas para prevenir esto? ¿Está el profesorado concienciado sobre este tema? Pues mira, solo en general sí y la verdad es que se hacen muchísimas cosas en todos los centros educativos que conozco se trabaja mucho la concienciación. El profesorado está bastante concienciado pero hay que concienciar a los alumnos, a las familias, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Pues mira, charlas y talleres informativos. Se organizan charlas dirigidas no solamente a los alumnos sino a las familias, a los docentes, al personal no docente, tanto los administrativos, los ordenantes, los consejeros que trabajan en los centros educativos son personas que están moviéndose por todo el centro y entonces muchas veces detectan y se dan cuenta de casos de acoso escolar y tienen que saber identificarlos. Siempre promoviendo esto, el respeto, la tolerancia, la empatía. Se hacen también campañas, hay épocas que se hacen campañas de sensibilización, pues por ejemplo la semana de la ayuda al alumnado con necesidad educativa especial. Bueno, se van haciendo campañas, se ponen carteles, folletos, vídeos, en redes sociales, difundimos todo este tipo de campaña que los alumnos se sientan que están durante la mañana en un entorno seguro. También eventos y actividades temáticas, cuando llega, por ejemplo, el día de la violencia de género, el día de la mujer, el día... Todas esas efemérides son momentos también muy apropiados para lanzar campañas y eventos y situaciones en las que se hacen actividades para que los chavales se vayan concienciando de la importancia que tiene todo esto. Es importante en todas estas actividades fomentar la participación de los alumnos, que sean ellos los que hagan esas campañas, los que hagan esos carteles, que no sean menos receptores de todo eso que se hace, sino que sean creadores de esos eslóganes que se difunden, que se metan en los grupos de mediación, que intenten formarse para que ellos también puedan detectar y conocer lo que es el acoso. Es muy importante también la colaboración de las familias. Las llamamos para que vengan a los centros, para que actúen de manera conjunta con el resto de la comunidad educativa, con los profesores, con los tutores, con sus hijos e hijas que están en los centros. también lo comentaba antes, crear en el centro educativo esos grupos especializados. Son profesores, alumnos, familias que han recibido algún tipo de formación en cuanto al acoso o el ciberacoso y entonces ellos son los que difunden, ayudan a los demás compañeros, a las demás familias para prevenir y para concienciar sobre todo el caso del acoso y ciberacoso. Y por supuesto la colaboración con organizaciones externas. Nosotros también tenemos el plan director que todos los años viene a nuestro centro pero también en muchas ocasiones nos ha pasado tenemos alguna situación complicada en el centro llamamos inmediatamente o a protección civil o a la policía local mira tenemos esta situación complicada queremos que los alumnos tomen conciencia pues de la de la gravedad que supone el ciberacoso que se creen que por decir cuatro cosas a través de una red social eso no tiene importancia y entonces que ellos vengan a decirle de primera mano además impone cuando viene a lo mejor la policía local o la guardia civil cuando viene la policía nacional al centro que viene con su uniforme y les explica lo que estaban comentando ante las compañeras lo que puede suponer un delito las consecuencias que puede tener todo eso hace que ellos tomen conciencia de de lo que es el acoso el ciberacoso van aprendiendo en cualquier caso involucrar a toda la comunidad educativa a toda importantísimo ir todos a una ir todos a una muy bien y una vez que se ha producido el acoso o el ciberacoso ¿qué recursos hay disponibles para las víctimas Ana Vanessa? para nosotros desde policía nacional nuestro principal recurso es la delegación de participación ciudadana ya que si no ha llegado aún a ser un ilícito penal lo que hace es ayudar a las partes a resolver ese problema sin que salga del centro pero si hay un delito en este caso pues lo que se hace es actuar de oficio acompañan incluso a las víctimas a poner la denuncia y se deriva al grupo de investigación correspondiente y además se va haciendo seguimientos de casos para saber que esos problemas se terminan resolviendo ¿cómo puede la comunidad educativa colaborar con la policía? ¿que puede recurrir a vosotros? creo que antes habéis comentado algo pero ¿puede hacerlo directamente? ¿cómo lo hace? y ya también recopilando cosas que ya han ido saliendo efectivamente pueden contactar con nosotros de manera directa normalmente nuestros compañeros de las delegaciones al inicio del curso se acercan y contactan con todos los centros de su demarcación territorial y les hablan del plan director de las actividades que tiene y en qué consiste entonces a partir de ese momento se deja el contacto y ya es el centro el que tendría que comunicarles si hay algún problema o si quiere concertar alguna actividad formativa o informativa si no es el caso al año siguiente seguramente vuelvan a insistir porque bueno pues creemos que es interesante que todo el mundo se acoja a este plan ya que pues es fundamentalmente preventivo y muy útil entonces siempre les ofrecemos que se pongan en contacto les tendemos nuestra mano a que se pongan en contacto con nosotros que se impliquen en la resolución de los problemas que puedan surgir y que soliciten esas actividades formativas e informativas que son fundamentalmente preventivas y que de verdad que dan muy buen resultado tanto para que un problema de la cara o para que una cosa que estaba empezando se frene entonces les hablamos también de las campañas que os decía antes Vanessa la de los guardianes de la red para menores ya un poco más más mayores de 11-13 años el club de los secretos sobre todo enfocado a a prevención de la violencia sexual infantil la campaña de la mutua de todo esto lo hacemos con redes sociales con lo cual sí que intentamos llegar a través de diferentes vías y que así ellos puedan utilizar todos estos recursos entonces al fin y al cabo es tan sencillo como que sepan que existimos que estamos ahí que hay una unidad de la policía nacional que se dedica a esto y que está para ayudarles que es un canal de comunicación con la comunidad educativa entonces que hagan uso de él siempre que lo necesiten y si ya hay que hacer algo o hay que intervenir nosotros lo haremos le indicaremos los pasos a seguir si ya hay un delito se intervendrá de oficio si es necesaria una denuncia incluso a veces les acompañan a interponer la denuncia y se da ese apoyo que puedan necesitar Bien y para ir terminando ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la policía para en la lucha contra el acoso y el ciberacoso? ¿cuáles son los retos? Pues lo que nosotros por nuestro trabajo estamos viendo es el aumento de las comunidades peligrosas en internet porque lo que hacen es difundir muchos contenidos ilegales y muchos contenidos inadecuados que hacen que los menores accedan a ellos sin estar capacitados para poder acceder entonces dan por hecho ciertas cosas que no son reales como por ejemplo puede ser el caso del acceso a la pornografía que hace mucho daño porque claro ellos están en una etapa de desarrollo entonces ese desarrollo si consumen contenidos que no están hechos para ellos ese desarrollo en algún momento se tuerce entonces surgen conductas como puede ser el acoso escolar y el ciberacoso entonces nosotros lo que hacemos es hablar con ellos concienciarles de que no todo lo que hay en la red es cierto de que no todo lo que hay en la red está hecho para ellos que cada cosa tiene su edad y que tienen que ser conscientes de ello sobre todo de cara a los contenidos ilegales ¿y qué mensaje final os gustaría transmitir al profesorado y a la comunidad educativa en general? Resaltar una vez más la importancia de la prevención en todos estos temas la importancia de que exista esa comunicación entre policía nacional y comunidad educativa para abordar todo lo que pueda surgir y hacer que la víctima sufra lo menos posible y se sienta apoyada y arropada por un adulto de referencia correos de que decía Vanessa seguridadescolar arroba policía.es y participa arroba policía.es para todas estas cuestiones a veces un menor en el momento no se anima a decirlo pero luego en casa lo piensa y nos escribe un correo pues me están acosando o han difundido una foto íntima de mí ¿qué puedo hacer? ¿cómo me podéis ayudar? enseguida intentamos que lo comunique con que se lo diga a sus padres y a partir de ahí pues según el tema que sea le vamos dando los consejos y los pasos a seguir y ante una situación urgente o inminente en la que un menor sienta miedo porque le están persiguiendo para agredirle o el acoso se esté yendo de las manos 0.91 24 horas siempre y la aplicación Alercops que al final es como una especie de 0.91 vía chat entonces bueno es una aplicación que se puede instalar es muy intuitiva y tú puedes comunicar también cualquier emergencia a través de la misma Muy bien he visto que sobre todo hay una palabra que se ha repetido durante toda la charla que es la prevención y me quedo con eso que es de las cosas más importantes que podemos hacer para luchar contra el acoso y el ciberacoso escolar pues nada más se nos ha ido la hora igual nos hemos quedado un poquito cortas porque podríamos estar hablando mucho más tiempo sobre este tema que lo considero de una vital importancia pero bueno ya tendremos que hablar de ello o de otros temas como decía al principio en futuras educharlas y nada más pues agradeceros vuestra participación a Vanessa a Ana a Rocío muchísimas gracias por vuestro tiempo por vuestra disponibilidad y por vuestra colaboración y simplemente comentar que para más información sobre el tema también podrían recurrir nuestra audiencia a la página web de la policía nacional www.policia.es y también a la página del ministerio del interior www.interior.gov.es y nada más muchísimas gracias también a la audiencia por estar ahí por habernos acompañado en este ratito y volveremos próximamente con otra educharla de la que os informaremos a través de la página web del INTEF y también de las redes sociales nada más muchas gracias gracias